¿Qué es para mí la cultura? La cultura para mí no creo que dependa de acumular conocimientos, que parece que se tiende a pensar eso, que cuantos más conocimientos tenemos, más sabemos y más cultura tenemos. Creo que depende más de una inquietud, de un querer saber y sobre todo de tener esa inquietud por saber cosas, por informarte y por llegar a eso que quieres saber. Y además creo que ese tipo de conocimiento lo asimilas mucho mejor y no lo olvidas nunca. Creo además que esa inquietud hace que nos planteemos muchas cosas, a dónde queremos llegar, quién queremos ser y un largo etcétera. Bueno, como la página web del país va a ser uno de esos lugares donde poder encontrar ese tipo de información ante las inquietudes, pues me encantaría que toda esa información que se facilitara fuera lo más contrastada posible, lo más veraz, que nos dieran detalles, que la idea que nos hagamos de la noticia o de esa información sea lo más completa posible, a margen de que se puedan dejar puertas para que cada uno divague a su antojo y le demos nuestra propia interpretación, que es lo que hacemos siempre ante cualquier noticia. Pero sobre todo eso, que sea algo muy fácil a lo que acceder, muy fácil de leer y de ver y que sea súper veraz y súper contrastado.